Bueno, pues nada, como decía, yo de lo que os voy a hablar es de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Comentar, bueno, que es una ley que se aprobó en el año 2006, que ya casi casi hace 16 años que contamos con esta ley, que supuso, la puesta en marcha de esta ley supuso el reconocimiento de un nuevo derecho, en este caso pues para las personas que tenían algún tipo de dependencia, que presentaban, que presentan algún tipo de dependencia, y que la ley lo que contempla es la puesta en marcha de una serie de recursos, de servicios y de prestaciones que tienen un doble objetivo. Uno es la promoción de la autonomía de la persona y el otro es la atención y el cuidado de aquellas personas que tienen dificultades para poder llevar a cabo y para poder realizar las actividades básicas de la vida diaria. ¿Qué es lo que hay que hacer para solicitar la ley de dependencia? Pues el primer paso es la valoración, ¿vale? El primer paso, lo primero que hay que hacer es presentar, como Anís ha dicho, presentar la solicitud, que hay que presentarla en los centros de servicios sociales comunitarios, en los centros en los que, según la zona en la que viva cada persona, pues le va a corresponder un centro u otro. Y, bueno, hay que presentar un modelo de solicitud que después lo vamos a ver, ¿vale? Después de esta diapositiva he puesto el modelo para que también lo veamos y lo conozcamos. Una vez que la solicitud está presentada, pues un profesional de los servicios sociales, del servicio de valoración, se va a poner en contacto con nosotros para concertar una cita y realizar la valoración que se hace en el domicilio. En esa cita se va a valorar la capacidad de la persona para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria, aparte pues también de otro tipo de necesidades de apoyo, de cuidado, etcétera. Una vez que se ha realizado esta valoración, tarda bastante tiempo, desde que se presenta la solicitud hasta que la persona va al domicilio a realizar la valoración, pues puede pasar bastantes meses. Una vez que se ha realizado esta valoración, vamos a recibir en casa, por correo, la resolución con el grado de dependencia que se le ha concedido a la persona según la valoración que se le ha realizado. Hay tres grados de dependencia, como veis ahí en la presentación, la dependencia moderada, que es el grado 1, o dependencia leve, la dependencia severa, que es el grado 2, y la gran dependencia, que es el grado 3. Según el grado de dependencia que le concedan a la persona, que le reconozcan a la persona, va a tener derecho a una serie de ayudas y de prestaciones, ¿vale? No todo el mundo, o sea, con los que tienen grado 1, no tienen derecho a las mismas prestaciones que los que tienen grado 2 o grado 3. Teniendo grado 2 o grado 3, la persona ya tiene derecho a la mayoría de los recursos y de las prestaciones que contempla la ley de dependencia. Pero, como digo, las personas con grado 1, no, ¿vale? Las personas con grado 1, en principio, solo pueden solicitar teleasistencia, que después vamos a ver lo que es, ayuda a domicilio en muy poquitas horas, de 10 a 20 horas como máximo mensuales, lo que supone, pues, 2 o 3 horas a la semana. Y, últimamente, se está dando a personas con grado 1 la prestación económica vinculada al servicio, que después también vamos a ver lo que es. El PIA, ¿vale? Pues, una vez que hemos recibido la resolución en casa, el trabajador social de los servicios sociales comunitarios va a volver a concertar una nueva cita con nosotros, en este caso ya no es en el domicilio, en el que, pues, nos van a preguntar datos sociofamiliares, datos económicos, etcétera. Vamos, en esa cita ya es cuando nosotros expresamos nuestro interés por el recurso que, bueno, que más nos interesa. Y, llegando a un acuerdo, pues, los servicios sociales tienen que elaborar el programa individual de atención, el PIA, que supongo que habréis escuchado en alguna ocasión, que es donde se va a recoger, pues, las circunstancias personales y familiares de la persona y las propuestas de intervención, ¿vale? Y, por último, pues, nos va a llegar la resolución con el recurso que se nos ha concedido, en la cual, pues, va a poner la fecha de efectividad del mismo, del recurso, y la aportación económica que la persona, que el usuario, que el dependiente en este caso, pues, va a tener que hacer, ¿vale? Porque la ley de dependencia siempre contempla el copago, es decir, el usuario siempre tiene que aportar una parte, a no ser que lo que se le conceda sea una prestación económica. Si vais teniendo dudas, como digo, pues, vamos bien. Perdón, la duda es, ¿cuál sería el copago? ¿Qué rango tienen de aporte los copagos que estás comentando? A ver, los copagos van en función, sobre todo, de la capacidad económica de la persona, es decir, de sus ingresos, ¿vale? Y, en algunos casos, pues, también dependiendo de las circunstancias familiares, del grado de dependencia, etcétera, ¿vale? Bueno, pues, como decía, íbamos a ver la solicitud de la dependencia, esa que ves ahí, que se ve chiquitita, pero, bueno, es la solicitud para la dependencia. En primer lugar, lo que piden son los datos del solicitante, el solicitante es la persona dependiente. En principio, la solicitud siempre la rellena, a no ser que no tenga capacidad, ¿vale?, de firmar o de... Siempre se rellena, el solicitante es el usuario, ¿vale? Y si esa persona no puede firmar la solicitud, perdón, se tendrá que poner, que es el bloque 2 que veis ahí, de datos de la persona o entidad que la representa, un familiar. Pero, en ese caso, hay que aportar un informe médico en el que se justifique que esa persona no está capacitada para firmar. En los casos de, vamos, los que nos competen a nosotros de Alzheimer, pues, no hay ningún problema, porque los informes médicos que presentamos, la mayoría, pues, son de neurología, y ahí ya viene, pues, el deterioro que tiene la persona, que eso puede justificar el hecho de que no pueda firmar la solicitud. Bueno, el siguiente paso son los datos de la persona, bueno, viene de la primera parte, la continuación de datos o de la persona que representa. Seguidamente, el apartado 3, son los datos de la situación de dependencia, donde pregunta si la persona tiene discapacidad reconocida o no dependencia, si no, ya hablamos de discapacidad, si tiene discapacidad, pues, el que pone los datos, el año en el que se le dio la discapacidad, el grado de discapacidad, etcétera. También pregunta si la persona ha sido reconocida anteriormente como dependiente, si la persona tiene reconocido asistencia de tercera persona, etcétera, ¿vale? Todo relacionado con la dependencia y la discapacidad. En el apartado 4, pues, pregunta los datos de residencia, si la persona vive en España, en Andalucía, si es inmigrante andaluz retornado, etcétera, ¿vale? Y hay que poner los datos de residencia de la persona. Y el apartado 5, ahí nos va a preguntar por los servicios que esta persona dependiente podría ya tener. Nos pregunta si está asistiendo a un centro de día o de noche. En el siguiente apartado, nos pregunta si tiene teleasistencia la persona, si tiene ayuda a domicilio, o si está siendo atendida en el domicilio por un cuidador o por una persona o un familiar de su entorno, ¿vale? Ahí normalmente, pues, ponemos los datos de la persona que se encarga de atender al dependiente. Y, por último, está el apartado 6, que es la documentación que se tiene que aportar junto con la solicitud. Que, aparte del DNI del usuario, habría que entregar el DNI de la persona familiar del guardador de hechos representante legal en el caso de que no haya sido firmada la solicitud por el dependiente, ¿vale? Por el usuario. Hay que entregar también el certificado de empadronamiento, que tiene que ser un certificado de empadronamiento histórico, y los informes médicos que tengamos de la persona, ¿vale? Y ya los siguientes apartados que veis por ahí, pues, son autorizaciones para que la administración, pues, pueda comprobar nuestros datos, etc. Bueno, y este sería el modelo de declaración responsable del guardador de hechos que habría que presentar en el caso de que la solicitud no la firme la persona supuestamente, presuntamente dependiente, ¿vale? Vamos a ver ahora los recursos y las prestaciones que se pueden conseguir a través de la ley de dependencia. Perdóname, Sonia, ¿puedo interrumpirte en una cosita? Para dar una cosita. Dime. Cuando piden el certificado de residencia, el empadronamiento, la persona tiene que llevar al menos un año en ese domicilio. Si no, tampoco, ¿eh? Cuidado. Que con eso tuve yo una... En fin. Un problema. ¿Vale? Pues, sí. Menos más que se solventó, pero vamos, que me decían que no, 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 como no llevará un año. Ajá. En fin. Bueno, pues, los recursos y las prestaciones que se pueden encontrar a través de la... O que podemos solicitar a través de la dependencia, en primer lugar está la teleasistencia. El objetivo de la teleasistencia es que la persona, pues, con ese apoyo pueda seguir permaneciendo en su entorno habitual, en su domicilio. ¿Vale? La teleasistencia no es más que un dispositivo que está conectado a una línea de teléfono, a través de la cual se contacta de forma inmediata con el servicio de teleasistencia desde cualquier parte del domicilio. El típico es una centralita y el pulsador es el colgante o a modo de pulserita. Las actuaciones que contempla la dependencia, pues, es la atención personalizada y directa de profesionales que, en situaciones, pues, de emergencia, inseguridad y dañamiento de soledad, pues, hacen que sea necesario este tipo de servicio. El contacto periódico con las personas usuarias y el seguimiento también de las personas usuarias. Es decir, a través de la teleasistencia, la persona puede, con el pulsador, en cualquier caso de emergencia, de urgencia, puede pulsar para que directamente se pongan en contacto con ellos, pero también hay un contacto periódico. Periódicamente los llaman por teléfono, charlan un rato con ellos, por eso se dice también que se les ofrece compañía y seguridad. Pero también para personas que viven solas, ¿no? Personas que viven solas y personas que todavía saben utilizar el dispositivo. Por ejemplo, una persona ya con Alzheimer en una fase moderada ya a lo mejor no sabe utilizar el dispositivo. A lo mejor le da cuando no le tiene que dar o cuando le tiene que dar no sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, para personas que están en una fase inicial y sobre todo para personas que viven solas o que son matrimonios muy mayores los dos, ¿vale? Vale, vale, sí, sí. Para una persona que vive con su hija y dos nietos, a lo mejor no tiene tanto sentido, ¿vale? Como digo, la intensidad del servicio son 24 horas, todos los días del año, durante las 24 horas. Los beneficiarios, pues da igual el grado que tenga la persona, o sea, que tenga grado 1, grado 2 o grado 3, cualquier persona puede solicitar el servicio de teleasistencia. Y el régimen de compatibilidad, la ley de dependencia contempla que la persona solo puede ser beneficiaria de un recurso, de un servicio. En este caso, la teleasistencia es compatible con el resto de los recursos que contempla la ley de dependencia, ¿vale? Y la financiación, pues establece una tarifa mensual que va a llevar una serie de bonificaciones o descuentos dependiendo de la capacidad económica de la persona. De ahí lo que yo os decía del copago, que se tiene en cuenta la capacidad económica de la persona, excepto las personas que tienen 80 años o más que están exentas de pago, ¿vale? Siguiente servicio, la ayuda a domicilio. Bueno, pues la ayuda a domicilio, yo creo que todos sabéis lo que es. El objetivo de la ayuda a domicilio también es prestar a la persona en el domicilio las ayudas para poder realizar las actividades básicas de la vida diaria, de manera que pueda también continuar permaneciendo en el domicilio. Lo que se propone la ley de dependencia en muchos de sus recursos es eso, es prestar los apoyos necesarios para que la persona pueda seguir viviendo en su domicilio habitual, ¿vale? ¿Qué tipos de ayudas principales contempla la ayuda a domicilio? Pues esas que veis ahí, la atención a las necesidades del hogar, es decir, la limpieza del hogar, si hay que hacer preparación de alimentos, comida, gestiones, lavado de ropa, etcétera. Y la otra gran e importante ayuda es la ayuda en el apoyo personal, lo que es el aseo personal de la persona dependiente, si necesita ayuda para el vestido, si necesita ayuda para la alimentación, movilizaciones y transferencias, para administrar la medicación, etcétera, ¿vale? La intensidad del servicio, pues aquí sí va a depender del grado que tengas de dependencia para que te den más o menos horas de ayuda a domicilio. Y también van a tener en cuenta la situación socio-familiar, ¿vale? Con grado 3, pues lo que te pueden dar de ayuda a domicilio son de 46 a 70 horas mensuales, grado 2, de 21 a 45, y el grado 1, de 10 a 20, ¿vale? Esos son la intensidad del servicio, de la ayuda a domicilio, ya os digo, según los grados. Y la financiación, pues va a depender de la capacidad económica de la persona, ¿vale? Cada uno va a pagar en función de su capacidad económica. No sé deciros exactamente, por ejemplo, como sí os lo puedo decir en el centro de día, no sé deciros exactamente qué criterios utilizan ellos para establecer esa financiación, pero es en función de la capacidad económica. A continuación, pues tenemos los centros de día y de noche. Yo os voy a hablar principalmente de los centros de día, porque por lo menos en Huelva los centros de noche no están funcionando. A través de los centros de día lo que se ofrece es atención durante el día, ¿vale? Atención integral, una atención de forma integral a la persona dependiente. El objetivo es mejorar, mantener o mejorar el nivel de autonomía de la persona mediante una serie de terapias y de programas que están adaptadas a la situación específica de cada persona dependiente, de cada persona. Y apoyar también a los familiares con horas de respiro y que de esta forma, con ambas cosas, pues la persona, como hemos dicho ya, como he repetido anteriormente, la persona pueda continuar permaneciendo en su domicilio, en su entorno habitual, ¿vale? Se ofrece también a través del centro de día servicio de manutención, es decir, las personas que acuden al centro de día almuerzan en el centro de día, además de desayunar y merendar. Y se ofrece también a través del centro de día un servicio de transporte adaptado, ¿vale? ¿Cuál es la intensidad del servicio? Pues los centros de día funcionan 39 horas semanales, de lunes a viernes, 5 días a la semana y durante todos los meses del año, ¿vale? Los beneficiarios. Aunque hay mayores de 65 años, hay personas menores de 65 años que también acceden a los centros de día, ¿vale? Y sería para personas que tengan grado 2 o grado 3. Las personas con grado 1, en principio, no pueden acceder a los centros de día. Y el copago, pues, como he dicho antes, va en función de la capacidad económica. Aquí sí que os puedo decir que lo que paga cada persona usuaria de una plaza en centro de día es el 25% de su pensión, ¿vale? Bueno, hasta hace poco, hasta noviembre de 2021, era diferente, era el 30% la plaza sin transporte y el 40% de la pensión la plaza con transporte. Pero eso en noviembre de 2021 salió una orden nueva y se modificó para que fuera el 25% de la pensión de la persona. La atención de residencia, pues, la residencia es para una permanencia total en el centro donde se van, sobre ejemplo, servicios de atención integral también, atención personal y sanitaria, alojamiento, convivencia, atención integral, etc. Las personas que pueden solicitar residencia son aquellas personas que tienen grado 2 o grado 3. Igualmente, la financiación es según la capacidad económica que tenga la persona. En este caso, si no ha cambiado, igual que he cambiado lo del centro de día, pero creo que no, es el 75% de los ingresos de la persona, ¿vale? Sonia, ¿te puedo interrumpir en una cosa? Sí, sí, dime. Cuando yo pregunté, porque a mí la ley de dependencia, cuando me ofrecieron las cosas, yo elegí que me dieran la prestación económica. Y entonces ahora he ido a cambiar, porque prefiero la residencia de día, y pregunté cómo era el copago. Y entonces me dijeron que de la pensión de mi marido se divide en dos. Vale. Y mitad él y mitad yo. Te explico, no me he querido meter ahí porque es un poco, no es complicado, pero bueno, a ver. Y luego se le hace el 25% a una parte. Sí, si la persona es viuda o soltera y nada más que hay una pensión, es el 25% de la pensión. Vale. Si el usuario está casado, si el cónyuge no tiene pensión, pues la pensión del usuario, voy a llamar al usuario, la pensión del usuario, se divide entre dos y de esa mitad aporta el 25%. Y si es un matrimonio y los dos tienen pensión, se suman las pensiones de los dos, se divide entre dos y de ahí es el 25% lo que paga. Vale. Si es un matrimonio, si los dos tienen ingresos, solamente tiene ingreso uno o si la persona, pues, soltera o viuda y no tiene nada más que una pensión. Si la persona utiliza dos pensiones, ¿vale? Si la persona es una persona, por ejemplo, una persona, una mujer, una señora que es viuda, pero además también tiene una pensión de jubilación porque ha trabajado, el 25% es de la suma de las dos pensiones. ¿Vale? Vale. Y otra cosa decirte que no tiene importancia, que no sé si me lo dijiste tú o alguna compañera de AFA, que no sabía si tenía importancia el hecho de que estuviéramos casados en separación de bienes o en… Eso también. Da lo mismo. Da lo mismo. No, no, no da lo mismo. Si la persona, si el matrimonio tiene separación de bienes… Sí. Si el usuario, o sea, si la persona que va a entrar es el que tiene la pensión, pues, paga el 25% del total de la pensión, no de la mitad, porque aunque sea matrimonio y separación de bienes. ¿Vale? Ah, no, 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 no. Es que eso es lo que yo creía y fui a preguntarle la gota de leche y me dijo el señor que no, que no, que no importaba, que eso daba igual. No, no, que va. Porque aquí tenemos a personas así. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos matrimonio en el que ella es la usuaria y ella no tiene pensión, pues, entonces, ella no paga nada. ¿Vale? Vale. En separación de bienes la pensión es el del marido, entonces, ella no paga nada. Ahora, si es al revés, si es un matrimonio y hay separación de bienes y el que tiene la pensión es él y el que entra es él, él paga el 25% del total de la pensión, porque no puede dividirlo con la mujer porque tiene separación de bienes. Seguimos. Las prestaciones, ¿vale? Pues, he comentado que se pueden pedir servicios o se pueden pedir prestaciones. Hay tres tipos de prestaciones. La prestación económica por cuidados familiares y no profesionales. Deciros que las prestaciones siempre son excepcionales, ¿vale? Que en principio lo que se supone que ofrecen son los servicios y las prestaciones solamente son excepcionales, aunque en realidad, pues, tampoco están poniendo mucho problema en dar. Esta prestación es para casos en los que la persona esté siendo atendida por un familiar y tienen que darse una serie de requisitos, que son vivir en un domicilio particular, evidentemente, que tengan unas condiciones adecuadas de habitabilidad y de convivencia y que los cuidados que se pertenecen sean los que la persona necesita, ¿vale? Los requisitos que tiene que tener la persona cuidadora, tener más de 18 años, contar con unas condiciones físicas y psicológicas que le permitan ofrecer los cuidados que la persona dependiente necesita y estar empadronada en el mismo domicilio que la persona dependiente, ¿vale? La cuantía. Bueno, pues, la cuantía depende del grado de dependencia que tenga la persona, de la capacidad económica y de la dedicación horaria, ¿vale? Yo lo tengo aquí anotado cuáles son las cuantías máximas que se pueden dar y son, en grado 1, 153 euros, en grado 2, 268,79 y en grado 3, 387,64. Estas son las cuantías máximas, ¿vale? Después van a variar en función, como os digo, del grado, los que tienen grado 3 tendrán más cuantía o tendrán posibilidad de tener más cuantía que los que tienen grado 2 y también va a depender, pues, eso de la dedicación del cuidador, ¿vale? Seguidamente, tenemos la prestación económica de asistencia personal, que esto es para cuando la persona quiere contratar a un asistente personal, pero que tienen que darse varias circunstancias para poder solicitarlo, por eso la mayoría de las personas con Alzheimer no lo pueden solicitar, que es que el dependiente tiene que tener la capacidad de decir qué servicio necesita, qué ayuda necesita de este cuidador, tiene que ser capaz de definir el perfil del asistente que quiere e impartirle las instrucciones de lo que tiene que hacer, de lo que me tiene que ayudar, de lo que necesito, ¿vale? Y además, pues, se tiene que hacer a través de una empresa, de un contrato con una empresa o directamente de un contrato con el asistente, ¿vale? ¿Qué requisitos tiene que tener del asistente? Ser mayor de 18 años, reunir las condiciones adecuadas para poder prestar esa ayuda, ese cuidado, y tiene que estar afiliado y dado de alta en la seguridad social. Y, por último, tenemos la prestación económica para adquisición de un servicio, ¿vale? Eso es para cuando tú quieres utilizar un servicio, por ejemplo, en un centro de vida o en una residencia, pero no cuentan con plazas concertadas disponibles, ¿vale? Entonces, lo que hacen es darte una prestación económica para ayudarte a pagar la plaza privada, pero tienen que ser en entidades privadas acreditadas, ¿vale? Los requisitos de los beneficiarios, pues, reunir los requisitos del servicio al que quiera acceder, por ejemplo, si es una residencia o un centro de vida, tiene que tener grado 2 o grado 3. El perfil de la persona a la que está destinada la ayuda es cumplir los requisitos de acceso, como os he dicho, y tener ocupada o tener reservada una plaza en ese centro de vida o en esa residencia, ¿vale? La cuantidad de las ayudas, pues, van también del grado de dependencia de la persona, de la capacidad económica, y los grado 1, como os había dicho al principio, se le está ofreciendo a personas con grado 1 la asistencia a talleres de máximo 15 horas semanales, ¿vale? Una ayuda económica para que puedan asistir a estos talleres de forma privada, que esto es algo relativamente nuevo, ¿vale? ¿Qué más cosas se pueden hacer a través de la dependencia o con la ley de dependencia? La revisión de grado y la revisión de PIA. Es decir, si a mi madre, a mi padre, a mi familiar le han dado un grado 1 o un grado 2, yo puedo solicitar una revisión de grado, ¿vale? O bien porque no estoy de acuerdo con el grado que le han dado, o bien porque ha pasado un tiempo y yo considero que mi familiar ha empeorado y que ya el grado que le dieron no le corresponde con la situación actual. Entonces, se puede solicitar una revisión de grado. Esa revisión de grado tarda bastante tiempo, ¿vale? Porque si la valoración tarda, pues las revisiones tardan aún más. Con lo cual, esto hay que también un poco adelantarse, ¿vale? Y otra de las cosas que se pueden hacer, bueno, vamos a ver primero cómo es el modelo de solicitud de la revisión de grado. Que es este que ves ahí, donde piden los datos de la persona solicitante. Si igualmente la persona no puede firmar esa solicitud, pues piden los datos de un representante o de una entidad representante. ¡Uf! ¡Qué chico se ve esto! Los datos sobre la situación de dependencia de la persona, es decir, qué grado tiene, qué situación de dependencia, qué recursos tenía. Hay que presentar esta solicitud argumentando y pedirán informes médicos nuevos argumentando por qué solicitamos una revisión del grado, ¿vale? Y esto son, como digo, autorizaciones, la firma de la solicitud, etcétera. Y otra de las cosas que se puede hacer es la revisión del PIA, la revisión del recurso. Es decir, si yo o mi familiar se le aprobó un recurso que puede ser ayuda a domicilio, puede ser una prestación económica, cualquier recurso, pero veo que las circunstancias han cambiado y que ya el recurso que tengo ya no cumple o no cubre las necesidades de la persona, pues puedo solicitar que me cambien de recurso, ¿vale? Si tengo ayuda a domicilio, pues puedo pedir plaza en un centro de día o si tengo plaza en un centro de día y quiero una residencia, puedo pedir que me cambien el recurso, ¿vale? Y esta es la solicitud para el cambio de recurso. La primera parte es igual, los datos del solicitante o los datos del representante legal o guardador de hecho. Los datos sobre la situación de dependencia de la persona y el motivo por el que quiero cambiar la prestación, ¿vale? Y por último, seguidamente, el otro apartado es la prestación que solicito y me dan dos prioridades. Puedo poner dos prestaciones para solicitar, ¿vale? Y por último, todas las preguntas que me queráis hacer, el teléfono gratuito de información de la ley de dependencia, ¿vale? Un teléfono al que podéis llamar para hacer cualquier consulta acerca de la dependencia, ¿vale? 900, 166, 170. Gracias. Gracias.